Buenos días, qué alegría, qué alegría estar aquí con ustedes aquí en las instalaciones de la Escuela Superior de PNL. Déjenme irlo saludando mientras se incorporan y decirles que el fin de mes, el último fin de semana, y ahorita les platico esta maravilla que estoy viviendo. El 29 y 30 de junio, 29 y 30 de junio, es que estoy viendo que ya se están incorporando, qué bueno, 29 y 30 de junio voy a estar en ORE, Salud y Reconversión, Prosperidad y Reconversión. ¿Cómo está gustando este curso? Invítenme, lo llevo a tu país. Invítenme, hablen con Maru. Oye, yo quiero traer a la maestra. No, no, no sabes la felicidad que a mí me da ahora que estuve este fin de semana en... Oigan, estoy viendo aquí unas figuras nuevas como estrellas, como unas estrellitas. ¿Será la modernidad? Este, pues les platico. 29 y 30 de junio voy a estar en ORE, OREGON con... Es que no, soy yo, no, no, porque no sé bien. Este, Salud y Reconversión, Prosperidad y Reconversión está teniendo un éxito. Mi curso fenomenal. ¿Por qué te digo mi curso? Porque lo estoy dando totalmente diferente a como lo dan los instructores que estamos en esto. Cada quien tenemos un estilo. Pues la maestra tiene un estilo muy propio de hacer las cosas y vengo muy contenta. Por eso quiero que te inscribas, que le digas a la gente que vaya a OREGON. 29 y 30 de junio, no regreso a OREGON con ese curso. Aquí te va a poner, Maru, ya, este... Ya, ya te lo puso. Ah, espérame, ¿te ando inventando? Te ando inventando, no es cierto. No es cierto. A ver, déjame ver. Este, sí, te ando inventando, fíjate, no es ese. Ando muy cansado. Ando muy cansada. Ah, no, ya me acordé. Es el de... Sí es reconversión, sí. Sí es reconversión. Pero es reconversión para tu niño interior y atrévete a ganar. Ya les ando diciendo mal. Ahorita les platico. Reconversión para tu niño interior. Tú has ido a muchos cursos de niño interior, pero no has sido uno de reconversión para tu niño interior. Ya saben que reconversión es el enfoque último que estamos trabajando. Y atrévete a ganar, que lo acabo de dar en Los Ángeles con un éxito impresionante. Y te platicaba del otro porque acabo de llegar, por eso anduve ausente. Ya vine de donde andaba, se me concedió volver. La maravillosa canción. ¿Han escuchado esa canción de Ya vine de donde andaba, se me concedió volver? Búsquenla, se llama El Ausente. Sobre todo los de otros países. Bueno, pues ya vine de donde andaba. Y de ese curso de salud y reconversión y prosperidad y reconversión que te digo, indícanme, yo voy a su país a dar el curso que ustedes quieran. Ay, la gente de Denver, maravillosa, contentísima. Después les voy a enseñar los testimonios. Y fíjense que, por cierto, me faltan estos testimonios también mostrarles y atrévete a ganárselos para que vean que no es nada más que yo lo diga, sino lo contenta que sale la gente. Así que, qué bueno estar aquí. Los extrañé mucho, pero es que con la viajadera es otra cosa. Pero ya que se incorporaron, muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos martes de modelado, martes de PNL. Claro, te he hablado de modelado en otras sesiones, te he hablado de modelado dentro de la Escuela Superior de PNL. No te explico aquí qué es un modelado. Y a veces me escuchan y dicen, eso no es un modelado. Por favor, ve los otros programas donde me estén de hablando de lo que es un modelado. ¿Qué le llamamos modelado a PNL? El ver una persona que nosotros admiramos y que nosotros decimos, yo quiero ser como él. Y él irá a tomar el modelo de esa persona. Entonces, aplican la técnica del modelado, que es a la persona, qué ves, qué escuchas, qué sientes. Y empezar a tomar los elementos de esta persona, cómo se mueve, cómo habla, cuando me platica, esa pasión que le pone, esa emoción que le pone. Y vas tomando el modelo. Hoy vamos a hablar de una persona. Es mujer. A ver. Híjole, a mí me encanta, me encanta. Mujer. A ver si sabes quién es. Es mujer. Tiene más o menos 60 años, aproximadamente. 60 años. Es actriz. Lucha mucho. Pelea. Se pone súper firme por los derechos de la mujer. Por los derechos de la mujer, porque no maltraten a la mujer, porque la mujer sea reconocida, no sea discriminada. Es la mujer que más nominaciones ha tenido al Oscar. Digo, ¿qué es actriz? Sí, ¿qué actriz? ¿Qué actriz? Más nominaciones ha tenido al Oscar. Que es el premio con el que reconoce la industria cinematográfica en Estados Unidos. Y, sin embargo, déjame decirte que es una mujer súper sencilla. Una personalidad. Te voy a decir en qué película salió. En la película de sus inicios, porque de ahí tuvo muchísimas intervenciones más. Perdón, estoy atorada en tu escala. No, es que aquí tras bambalinas pasan tantas cosas. Este, muy conocida por sus primeros trabajos en Cramer contra Cramer. Película antiquísima, pero es una joya. Si no la has visto, ve por favor esa película que se llama Cramer contra Cramer. Otra película buenísima, buenísima. ¿Dónde salió? Te estoy dando ya, este, muchos, muchos tips. Franco Tirador. La versión impresionante. Película. Si no has visto esa película, por favor ve esa película. No saben quién es, fíjense, por más que les doy, acaba, bueno, acaba, que será el año pasado, antepasado, de presentar un discurso contra Donald Trump, para que veas qué tamaño de mujer. Enorme, enorme. A ver, ahí búsquenle, porque luego se ponen a buscar en la computadora. A ver si mientras buscan, ¿quién es la actriz que salió en Cramer contra Cramer? El Franco Tirador. Fue rechazada, fue rechazada, fue rechazada de la película King Kong, que se hizo también hace, hace tiempo. ¿Por qué estamos modelando a esta, a esta mujer? Te voy a explicar. Porque es una mujer que tiene aproximadamente, aproximadamente 60 años. Y ustedes, este, ah, ahí voy. Ustedes fíjense que a sus 40, 50, ya no quieren hacer nada, ya perdieron mis sueños. Y ella sigue trabajando y triunfando y triunfando y triunfando. ¿Ya la encontraron quién es? Y fíjate que esta mujer a mí me gusta mucho. No es una actriz bajo los estándares de Hollywood en cuanto a belleza. De hecho, mucha gente dice, ay, está re fea. Ay, qué mujer tan espantosa. Y tú, muy bonita en tu casa, y no has ganado un Oscar. Yo, yo prefiero ser Meryl Streep, que además a mí me hace guapísima, con una personalidad impresionante. Meryl Streep, porque nadie lo escribió. Entonces ya lo escribí. Yo, ándele, Nancy Calderón, Nancy Calderón. Y yo, muy aplicadas. Así es, Nancy, es Meryl Streep. Qué mujer tan enorme. Oigan, déjenme platicarles. Yo pido, yo pido ser Meryl Streep. Cuando estaba chica, ¿por qué te digo eso? Cuando estábamos chicas, mis hermanas y yo. Y yo llamaba a la televisión. Y entonces salían chicas muy bonitas, las artistas, las modelos de los comerciales. Y decíamos, pido ser esa, pido ser esa. Las más bonitas que salían, no, pido ser esa. Y pues yo me acordé ahorita de Meryl Streep. Pido ser esa, pido ser esa. Y esta persona tiene una personalidad fuerte, muy, muy fuerte. Meryl Streep tiene una personalidad muy fuerte. No le ves la ternura en ningún lado. Y a mí me encanta, me encanta su trabajo. Fíjate. Ah, ahí te van las películas en que salió para que veas qué prolífica es. La mujer del teniente francés. Cramer contra Cramer. Los puentes de Madison, que si bien recuerdo, es una película en donde actúa también Clint Eastwood. Imagínense. Y premios, Oscar, globos de oro, este, lo que quieras. Ay, y tiene su historia de amor. Tiene su historia de amor que te voy a platicar más adelante. Ella nació en 1949, sácanle cuenta, sí, no, 60 años, tiene la Meryl, este, en New Jersey, en Estados Unidos. Y ella viene de una familia, pues una clase acomodada. ¿Por qué te digo esto? A veces vemos muchas personas que dices, ay, 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 qué tragedia. Lo atropellaron cinco veces de chiquito, lo mordió el perro, fue alcohólico, ella era drogadicta, lo abandonaron sus padres. Y vemos una vida muy trágica y luego los vemos siendo grandes. Pero no toda la gente ha tenido vidas tan trágicas. Hay personas muy, muy exitosas sin haber tenido una vida trágica. Es más, yo creo que ha sido una forma muy, en que la gente ha explotado, ¿no? Yo llegué al éxito y fíjate que era prostituta y llegué al éxito y fíjate que mi mamá me abandonó cuando era chiquito. Y yo llegué al éxito y fíjate que mi mamá, este, no, me acordé de una actriz que estábamos platicando el otro día, que me violaron, que me abusaron sexualmente. Que lo hable, que lo hable. Pero si tú no has tenido una vida trágica, no importa, también puedes llegar al estrellato. No al estrellado, al estrellato. Y entonces, ella viene de una familia acomodada, es la primogénita y tiene dos hermanos. Su papá, fíjate la ascendencia que ella trae, por eso tiene esa personalidad. Su papá, ya entendí todo, ya entendí todo. Este, tiene ascendencia suiza y ascendencia alemana. Su mamá, inglesa, alemana, también. Pero déjame decirte, déjame decirte algo. Yo la mérida y la escribo y la veo tan elegante, esa es mi percepción. Tú la ves y formarás tu propio criterio. Me parece una mujer sumamente elegante. No se carga las barras de maquillaje, no se echa los 300 kilos de producción, no. Ya entendí por qué es tan elegante. Tengo que yo me dedico a ver eso de los perfiles de personalidad. Trae sangre inglesa. Trae esa elegancia ya de familia. Y yo, Valmary, le escribí, que hace rato te decía, no le veo la ternura por ningún lado a la mujer, debe tenerla. Yo no la veo. A mí me encanta su personalidad. Ojalá muchos empecemos a modelar personalidades así, fuertes, y no de la infinita, del perro. Me duelen, sufro, me hacen. No, mejor modelen personalidades fuertes, personalidades con seguridad, como Meryl Streep. Ve sus películas, ve sus entrevistas, ve sus videos. No, no, es enorme, enorme, enorme. Si trae sangre alemana, pues también trae ese aspecto que tienen los alemanes, que tienen un estilo. Así como los latinos tenemos otro estilo. Ninguno, ningún estilo está bien, ningún estilo está malo. Es de cada cultura. Acuérdate que aquí en Aprendiendo a Vivir, y lo he platicado mucho con ustedes en Reconversión, no, ya no vamos a estar juzgando. Ya no vamos a estar juzgando si es judío, si es afroamericano, si es peruano, mexicano, italiano, suizo. Entonces, fíjate nada más, lo que es tener talento. Desde los 12 años, empezó a dar clases de canto. No tomaba clases, daba clases de canto. En la universidad, ella ya se dedicaba al teatro. Claro, no me acordaba de esto. Había una serie en los años 70s que se llamaba Holocausto. A ella, por su perfil de personalidad, le ha tocado mucho participar en películas así. Yo les había hablado de una película que se llama La decisión de Sofía. Qué película tan fuerte, tan dolorosa, tan cruda y tan real. Y Meryl Streep hace una actuación, una actuación impresionante, impresionante. Es que los mexicanos, aunque esto fue una noticia internacional, cuando decimos la palabra impresionante, nos acordamos de un futbolista muy famoso que tuvo un escándalo aquí, muy sonado el escándalo. Y entonces decía así esa palabra. Entonces, cuando digo impresionante, tampoco me río. Pero tiene esta actuación en La decisión de Sofía. Es una película muy cruda. Y te recomiendo, te recomiendo que la veas porque está buenísima. Entonces, imagínate, conoces a Robert De Nido. Bueno, pues ella en esta película que te digo que se llama Franco Tirador, también en los 70. Imagínate la actuación en esa película de dos enormes figuras, dos enormes actores. Robert De Nido y Meryl Streep. Te la recomiendo muchísimo, muchísimo. Lo que quiero que veas en el modelaje es la pasión que se le ve al actual. Pero no es que exagere. No, 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 no. O sea, tú la ves entregada al papel, enfocada en el papel, transformada en el personaje que es, transmitiéndote las emociones de su personaje, tanto de alegría como de dolor. Me acuerdo en esta película que traducen como el cazador francotirador, hay una escena donde ella tiene unas carcajadas, pero carcajadas impresionantes y tú te gozas con ella. Estamos en este modelado, centrándonos que vamos a ver sus películas, que vamos a ver sus entrevistas, para hacer la observación de su lenguaje no verbal, de sus expresiones, para trasladar esto a mi vida. Si yo soy arquitecto, voy a trasladar esa pasión, esa entrega, ese enfoque, esa personalidad en mi trabajo como arquitecta. Voy a trasladar ese modelo en mi trabajo como mamá. Esa pasión, ese entrega, ese enfoque, ese talento. No, no. La ves, voy a trasladar ese modelo para tener una personalidad elegante y con seguridad para lo que tú quieras. La gente te va a criticar. Los amargados siempre critican. Y además dicen, pues yo seré un amargado, pero a mí no me gusta. No me gusta ser muy amargado. Ay, sí, ya. Como nos digo, amargados. Uy. Sí. La gente insegura, la gente muy lastimada, la gente muy herida, con muchos complejos, te va a criticar. Pero no a ti. Todo. La gente con muy baja autoestima, crítica, todo. Ay, ya vi lo que la maestra dijo. Ni es tan buena actriz. Ah, no es tan buena actriz. A mí se me hace exagerar. ¿Cuántos Óscares tienes? ¿Cuántos Óscares tienes? ¿Cuántos premios tienes en tu mano? Como esta mujer. Yo no digo que te guste, a lo mejor no te gusta. Acuérdate que en los modelos tomas lo que sí te gusta y lo que no te gusta, lo dejas. Entonces, este, claro, te decía en esta, en esta película, este, ella tiene una nominación al Óscar. Ay, Dios mío. En el 80 recibe su primer Óscar. En el 81, nominada al Óscar como mejor actriz por la película El Teniente Francés. en el 82, un año después, gana el Óscar a la mejor actriz por la decisión de, este, de Sofía. Te voy a decir porque me da risa. una película tarda, pues ya viste, de un año al otro están las, las premios, gana el Óscar. Un año, al otro año, y luego al otro año, y siempre es premiada. Tú trabajas un fin de semana en Denver y no te quieres levantar porque ya te cansaste. Entonces, eso significa, ayer leí una frase a mi padre que dice, cuando terminas un reto, empiezas otro. Y tú, como ya tuviste un ascenso hace ocho años, ya, con eso. No, hay que seguir, esto nos lo muestra Mel, año con año. Es incansable, tiene una pasión por la vida, por su trabajo, y está casada. Está casada y tiene hijos. Tú tienes un hijo y ya no quieres hacer nada porque, ay, cómo me cansa este chamaco, cómo me cansa este, este chamaco, y de veras, no quieres hacer nada. Mel tiene cuatro hijos. Cuatro. Vive con su marido, uno de los matrimonios más estables en Hollywood. Y tú sabes que ahí se casan hoy y se divorcian el sábado. Miembro honorario de la Academia de Artes y Letras, pero, por supuesto, este, interpretó, que bueno, ahí se da mucho, mucho el mundo a Margaret Thatcher, ¿se acuerdan? De Margaret Thatcher, de Inglaterra, y luego dice, es que quiero llegar a un punto. Va, va a saber, va a saber todo lo que está, lo que esta actriz ha hecho, pero déjame decirte algo, tiene una facilidad para los idiomas impresionante, que a ti no te interesa aprender idiomas, que no es modelos esa parte, pero a lo que voy, es a lo siguiente, en los 70's se estaban buscando actrices para la película de King Kong. Y la ves ahorita esa película de los 70's y te da entre des y ternura, que dices, ay, mira los efectos especiales de entonces, ¿no? Pero, Dino de Laurentiis, que es uno de los grandes afamados de Hollywood, estaba buscando actrices para que hicieran el papel de la chica de la que se enamora a King Kong y toda aquella trama, ¿no? Y el hijo de Dino de Laurentiis le dice, hazle una prueba, hazle una audición, a Meryl Streep, yo la acabo de ver en teatro y es buenísima, te la presento. Cuando Meryl Streep, fíjate qué tonterías, de veras, pero bueno, es la industria de Hollywood, también es su trabajo de Dino. Entra, y lo cuenta ella, ella lo cuenta, entra a la oficina de Dino de Laurentiis y le dice en italiano, eres demasiado fea. Él le habla en italiano y le dice, eres demasiado fea. Que como mujer alguien te diga, eres demasiado feo, a un hombre le duele que le digan feo, no le digan feos a los hombres, también ellos se sienten mal, pero a una mujer se siente peor, y más si voy a pedir un papel y que me rechaces por fea y le dice eres demasiado fea, se lo dice en italiano y ella le contesta en italiano, siento, no sea lo suficientemente bella para estar en King Kong. Muchos Oscars después ella demuestra que más allá del atractivo físico, para los que no se sienten atractivos físicamente, más allá del atractivo físico, está tu talento. Porque muchas veces nosotros, hombres y mujeres en donde tenemos porque estoy chaparrito, porque estoy fea, porque estoy gordo, porque estoy flaco, y porque tengo los ojos saltados, y porque tengo la nariz horrible, y porque tengo los dientes chuecos, y te detienes por tu aspecto físico, no te detengas, jamás, jamás. Miren, a todo mundo nos pasan cosas, a mí no me gusta mi cabello, no me gustan mis orejas, no me gusta el cuello, no me gusta el cachete, no me gustan los ojos, no me gustan las manos, no me gustan los brazos, no me gustan las piernas, la lonja, la papada, nomás te estás buscando defectos. A todo mundo a lo mejor hay algo de nuestro físico que no nos gusta, pero por favor no te detengas, ve y opérate, pero no te detengas, digo, lo mejor es hay que envejecer con dignidad, si quieres envejecer con dignidad para que no te confundas, si quieres envejecer con dignidad desde tus parámetros, no te compres crema para las arrugas, no te pintes el cabello, no uses esas corbatas que usas, no, este, no vayas a que te hagan tus faciales, hombres y mujeres, porque los hombres ya van a esa es parte del cuidado, también una mujer, un hombre que tiene dinero con su cuidado o ahorra, no, no, yo no digo que te operes, la maestra dice que se opere, el que quiera opérese y el que no quiera no se opere, la operación más importante que tenemos que hacer es la operación interior, esa es la más importante y no está criticando que si los demás lo hicieron o no lo hicieron, entonces, fíjate que, este, ahora voy a lo, a la parte actual, incansable luchadora, es una de las mujeres que más ha trabajado denunciando el acoso, en la película, hay muchas versiones, hay muchas anécdotas, yo no sé cuáles son, ciertas cuáles no, te comento, trabaja con otro enorme, grande, en, en la película de Kramer, este, contra Kramer, bueno, son actores que a mí me gustan mucho y él se llama Dustin Hoffman, buenísimo, tiene un montón de películas también, a mí me gusta mucho cómo actúa Dustin, y entonces, este, dicen que en la película, y narrado por ella, que en la película ellos no se llegaban bien, yo recuerdo, le salió también el papel de divorcio, que no se llegaban bien, que un día le estaba, ella estaba sufriendo algo para hacer una escena y que él se enojó mucho y que le dijo, ya Meryl, vete a tu casa, a hacer tus quehaceres de señora, ¿no? Algo así le grita y está tan enojado que avienta por allá un vaso y los vidrios le caen en el, en el cabello a Meryl Streep, y narra ella también que la primera vez que conoció a Dustin Hoffman, este le agarró un seno, narrado por ella, este segundo incidente sí narrado por ella, entonces, este, estas denuncias de acoso habían sido desde siempre, no les hacían caso, ahora ha habido más, más movimiento y, y ella nada, dice dos veces, dos veces yo fui violentada, este, no, a ver, dos veces he presentado incidentes de violencia, dos veces, he presentado incidentes de violencia, estado presente en esos incidentes, la primera, dice ella, me amenazaron y, me enfrenté a esa violencia física, y dice, yo me, me tiré en el suelo, me hice la muerta, y era como si estuviera viendo todo desde acá arriba, dice, me hice la, la muerta, la muerta, me esperé hasta que dejaron de golpearme y se fueron, si me esperé ahí como veinte minutos, haciéndome la muerta, para esperar a ver si no regresaron, ese fue un incidente de violencia que ella presentó, donde ella fue agredida, por eso tanto coraje, pero fíjate, ¿qué es lo que hace? Se crece ante las circunstancias, muchas mujeres hemos sido violentadas físicamente, emocionalmente, verbalmente, y te encierras en tu cuarto a llorar, y sigues aguantando violencia física, y sigues aguantando violencia emocional, fíjate como Mel, no solamente sobrevive a esa situación, sino que lucha por los derechos de las demás mujeres, y en otra ocasión dice, que ella vio estaba con Cher, Cher es otra artista, bien zaparrancho, este, la Cher es todo un personaje, también la Cher es un personaje, y también para modelar, mucha gente dice que está reloca la mujer, pero bueno, como toda la gente tiene aspectos muy, muy, muy rescatables, muy rescatables, en el escenario Cher, también, mira, te puede gustar un artista, o no te puede gustar, te insisto que en el modelado tomas lo que sí, de hecho, por ejemplo, personalmente, a mí Mel, se me da la impresión que tiene una sombra muy, muy impresionante, pero eso es asunto mío, ya, acuérdense que la sombra es de lo que nos habla Carl Jung, entonces, dice ella que estando con Cher en una ocasión, Meryl ve que están golpeando a una chava, que están ahí, este, violentando a una mujer, dice, y, me volví loca, dice Meryl, me volví loca, corrí tras ese hombre, para pelear, para agredirlo, para separarlo de la chava, y, ¿sabes qué hizo el hombre? Se fue, corriendo, bien decía mi madre sabia, mi madre sabia decía, ¿cómo decían, mamá? El, el valiente dura, gracias mamá, el valiente dura, hasta que el cobarde quiere, el valiente dura, hasta que el cobarde quiere, esto es, hay situaciones, yo no te digo que te vayas a la violencia, no, pero que sí es importante que aprendamos a cuidarnos, a poner, a poner límites, está ahorita, ahorita que me acordé, el evento de amor irresistible, donde te puedes inscribir gratis, yo, a, te voy a regalar también, mi curso de amor y codependencia, es un curso, muy, muy fuerte, te lo, te lo regalo, te lo regalo, este, es un curso muy, muy fuerte, inscríbete, háblale a Maru, este, ahí te va a poner Maru, el teléfono, o escríbele inbox, Maru, ¿cómo le hago? Quiero el curso, las conferencias, quiero las conferencias de amor irresistible para que me regalen el curso de la maestra, y ya, ella te dice todo el proceso, entonces, está buenísimo el curso, y ahí yo te hablo de cómo irte, cómo manejando, cuando junto a ti está una persona muy, muy violenta, es un curso muy fuerte, pero muy esclarecedor, mucha gente, cuando yo presenté ese curso, que ahorita te regalo si te inscribes aquí conmigo en el curso de Amor Irresistible, y mucha gente me decía, maestra, ¿cómo me di cuenta? Del daño, del daño que me he hecho, que permití que me hicieran, y quiero salirme de ese daño, y con las técnicas, maestra, que nos está dando en el curso, estoy saliendo de ese daño, y yo pensé que nunca iba a poder yo cuidarme, protegerme, defenderme, defender a mis niños, este, defenderme en el trabajo, porque te hablo de las relaciones de pareja, en el trabajo, etcétera, etcétera. Ahorita regreso con lo de Mary. Amor Irresistible es un congreso online donde participan cuarenta, cuarenta grandes del desarrollo humano. Bueno, treinta y nueve, la cuarenta soy yo, treinta y nueve expertos del desarrollo humano, y voy a compartir la plataforma con Ismael Kahn, con Greg Braden, con Mabel Kats, este, con Maritzabel, Ferrell, que es quien organiza el congreso, métete, es gratis, es gratis, es online, y es para ti. Métete, es gratis, cuarenta conferencias, y me dicen, ay maestros, es que son muchos días y yo, pues en mi trabajo no, y cómo estoy trabajando, cómo las voy a ver. Hay una oferta ahorita para que compres el curso y las veas a la hora que quieras, pero si te inscribes aquí, pregúntale a Maru, oye, yo quiero esas cuarenta conferencias, pues va a estar Greg Braden, va a estar Mabel Kats, que es de Oponopono, no, no, métete a ver toda la plantilla. Y el precio, no te lo voy a decir, está de risa. Listo. Cuarenta conferencias, creo que cada conferencia te ha de salir, ahorita te digo, estoy sacando la cuenta, yo creo que te salen menos de dos dólares. Espero haber sacado bien la cuenta. No, mucho menos, mucho menos, mucho menos. Voy a sacar bien números para no darte mala información. Es siempre, pero sí es menos de dos dólares las conferencias. Entonces, este, cuarenta, o sea, cada conferencia menos, no pienses que todo, cada conferencia te salen menos de eso. Aprovechalo. Pregúntale a Maru, inscríbete conmigo. Ya sabes que cuando te inscribes conmigo te llevo de la mano, te voy a explicar por qué nadie te puede dar el curso que yo voy a dar. Nadie. Es un curso mío. Nadie te lo puede dar más que yo. Pero además, pero además, este, en cuanto lo compras, te damos el curso. Porque las conferencias empiezan en unos días. Y yo voy a participar con un tema que se llama los celos. El camino terrible de los celos. El infierno de los celos. Por eso, te doy amor y codependencia para que manejes también esto. Entonces, volviendo a lo de Meryl para cerrar, tiene un discurso donde le habla a Donald Trump y no le habla nada suavecito. Imagínate. Ay, como quisiera hacer una seña fea. Me dejan, me dejan hacer una seña, me dejan hacer una seña fea. Sí, imagínate. La valentía. En México decimos, tiene dos bien puestos. Dos bien puestos. A ver, tú y yo, no le queremos decir nada al jefe. Y esta se planta y le habla al presidente de la nación, Donald Trump. En un discurso muy directo y fuerte. Eso es lo que vamos a modelar. Claro, yo te hablo de sus películas, su trayectoria, para decirte, mira lo que es trabajar día a día para llegar a donde quieres llegar. Es más, yo estaba muy cansada y hasta el cansancio se me quitó. Es que vengo de muchos fines de semana que no descanso. ¿Por qué? Gozo, gozo con lo de los gustos. Estoy feliz. Pregúntenle a Marumaro, quiero traer a la maestra a mi país. Es bien fácil llevarme, ustedes no creen, pero es lo más fácil del mundo llevarme. Te doy el curso que quieras. Y nos vamos a desayunar. Oigan, esta es la trayectoria de Meryl Streep, el estar todo el tiempo, todo el tiempo y llega un lugar y sigue al otro y sigue al otro. Es el trabajo que tú y yo vamos a desempeñar. Saludo, Ancla, señores, saludo, Ancla, inspirados en el modelo de Meryl Streep. Mano al corazón, a ver, mano al corazón. Tiene que acomodar esto que se me baja. Por eso me voy a traer cosas monerías. A ver, aquí, manita en el corazón. Manita en el corazón. Soy una persona, es el saludo, Ancla, soy una persona valiente, poderosa, capaz y que jamás me rindo. Va de... ay, ya me dijeron aquí, ay, qué divina, Maru, gracias. Soy una persona, a ver si no les cambio las palabras, eh, a ver si no les cambio las palabras, por WhatsApp, Maru, si lo tienes por ahí, por WhatsApp. es que saben que les digo muchas palabras y ya me las perdí porque les tengo una noticia muy buena, una noticia muy, muy buena. Aquí está ya, soy una persona valiente, poderosa, para que también lo escriban, capaz y que jamás me rindo. ¡Ay, qué compromisote, Ana Luz! Soy una persona valiente, poderosa, capaz y que jamás me rindo. ¿Qué les parece si nos vamos de, este, de gira? Invítenme a su país y yo voy, maestra, ¿cuánto viene? Pues, ustedes ahí háganle. ¿Saben cuánto salen las conferencias? ¿Sabes cuánto te sale cada conferencia? No sería el colmo si no aprovechas ahorita mismo la oportunidad. Un dólar con 75 centavos. Un dólar 75. Te lo repito, un dólar 75 cada conferencia, por Dios, si no te inscribes es que de verdad no, no, no quieres, no quieres ayudarte. ¿Quién te da 40 conferencias por un dólar con 75 centavos? ¿Quién? Yo te lo estoy ofreciendo. 40 expertos. ¿Por qué será este costo? Para que tengan acceso ustedes. No tienes que viajar a ningún lado, no gastas, son tuyas permanentemente para cuando las quieras tomar. Yo, yo soy la única, la única que te regalo un curso, que es mi curso de amor y codependencia. Además, vas a tener bonos, tu grupo de mastermind, una sesión, ahí, talleres. No, 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 métete, métete, te va a poner Maru la página para que veas todo lo que hay. Si te inscribes conmigo, 1.75, fíjate nada, no, es que estoy sorprendida, estoy sorprendida. Este, Sandra, gracias, Sandra, que puso su saludo ancla. Magui, dulce, gracias Coral, ay, Coral, tan divina, tan divina, hubieran visto cómo me estuve atendiendo en Denver. Gracias a Coral, gracias también a Leti, Alberto, que anduvieron por ahí. Geo, este, Luis García. Gracias, Luis García, como no tenía aquí mi calculadora, Luis García, gracias, qué ayudadota me diste. Magui, Maximiliana, este, Perla, nos vemos, nos vemos el fin de mes, 29 y 30, atrévete a ganar y reconversión con un interior. Híjole, cuántas cosas bonitas tenemos que hacer. Ahí ya está el enlace donde yo te regalo mi curso de amor y codependencia. Entra y cualquier duda, inbox con Maru, por favor, o un whatsappito. Lucero, ¿cómo estás? Luz María, hermano, ¿andabas perdida o yo? ¿O era yo la que andaba perdida? Mili, ¿cómo estás? Este, eh, Sandra, Chan, que me encanta encontrarte aquí. Marlo, ¿cómo estás? La Paucar, La Paucar de Perú, Lucía González, Salvador, Wendy, ¿se acuerdan que hablamos del síndrome de la mamá Wendy? Hola, Wendy, ¿cómo estás? Ah, muchas gracias, Wendy, se me encanta tu alegría. ¿Eso que estoy cansada, Wendy? Imagínate, agárrenme con energía y no se acaban. Lucrecia, ¿cómo estás? Ah, qué linda, Lucrecia, dice mi apreciada maestra, yo también te aprecio mucho, Lucrecia. Moriega. Este, sí, aquí está también para que se inscriban al curso de Oregon y si has tomado cursos de niño interior, este es totalmente diferente. Me encanta porque mis alumnos me dicen, maestra, siempre da cosas diferentes, pues sí, ¿para qué te doy lo mismo? Yo necesito formar maestros que me ayuden a multiplicar estas herramientas. Alberto, que te acabo de dar las gracias. Ay, no, ¿a poco? Tiene 70 años ya la Meryl, yo la veo de 40, Luis, yo la veo de 40, chequen, no, pues si tiene 70, mayor, 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 mayor gracia. Oigan, ya este, ya me fui, como que tenía muchos, este, tenía muchas ganas de verlos, miren cuánto me entretuve, este, me entretuve hoy con ustedes y, ¿qué? 69, 69, tienes razón, tienes razón, Luis, muchas gracias por ayudarme, por corregirme y no engañar a la gente, pero imagínate, imagínate, Luis, yo diciendo que tiene 60, los 69 años y todavía esa maravilla, pido ser esa, pido ser esa. Marcelo, ¿qué pasó? Este, ah, muchas gracias, Marcelo, yo también te abrazo. Sol, ¿cómo estás, Sol? Muchísimas gracias a todos por estar aquí, hoy me tardé mucho, pero, ay, los extrañaba mucho, los extrañaba mucho. Lucero, por favor, inscríbanse, pero inscríbanse ya, miren, Lucero ya va a tomar acción, como ahorita me hizo favor, este, eh, Luis García, de decirme, que, unos 75, un dólar con 75 centavos cada conferencia, claro, no puedes comprarlas independientes, tienes que comprarlas todas, en un solo paquete, mira, mira, yo, yo te voy a, el regalo que yo te doy, es más caro, que el congreso, para que me entiendas, ese curso cuesta, 97 dólares, el de amorico dependencia, creo que en oferta, lo saqué en 77, imagínate nada más, yo te lo estoy regalando, inscríbete, y llévate tu paquete, de las 40 conferencias, ya me voy, a desayunar al estilo Jalisco, muchísimas gracias, que tengan un maravilloso día, los quiero, los veo, y los abrazo, y que hasta nuestro próximo encuentro, Dios, los sostenga, en la palma de su mano, muchísimas gracias. Gracias.